Radio CB, una radio de ideas Expresiones Yacísticas Un programa de Oscar Daniel Chilkoski Entrevistas, mini recitales, evocaciones, tributos y celebraciones Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Un programa de Oscar Daniel Chilkoski Doctor Chilkoski, escritor, periodista, doctor Monico Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora toca 현재 «Winter Sky» de Leo Amodeo. Lo hace en solitario. Lo hace en solitario. Gracias por ver el video. 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 Doce días de Leo... Otonial Leonardo, su autor. Slow motion, Leonardo Amuedo. Do... 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 Música 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 del instrumento ¡Viva el jazz! Expresiones jazzísticas Un programa de Oscar Daniel Chilkowski Doctor Chilkowski Escritor, periodista Productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Ova La Facultad de Ciencias Económicas La Facultad de Ciencias Económicas La Facultad de Ciencias Económicas